Ginovili, estudia para arrancar, Holland lo manda para la línea No Sioni de aire abierto para Pergioni, no encontró el poste pero si afuera El lanzamiento y el triple para Emanuel Ginovili Le pedía a Flor Meléndez que corten con falta, le pedían que corten con falta Tenemos una más, tenemos una más Y se estaba desesperando porque, claro Argentina cuando se pasa la pelota es muy difícil poder acercársele, capitalizarle a esa situación Fijate que hundido quedó Puerto Rico en su defensa y que libertad tuvo Ginovili en el eje de cancha con el pase de Pergioni Fijate, no hay una camiseta blanca ni cerca Entonces el desencanto de Flor Meléndez por como culminó la obra en esta última ofensiva Argentina Flor Meléndez de larguísima historia en su relación con la Argentina, incluida en la selección nacional Sí, salió al mundial del 86 en España por ejemplo Claro, donde ganó un título Sudamericano Paraguay Al año siguiente Exactamente, una gran victoria frente a Estados Unidos Con los tiros libres del Vasco y Purú a 74-70 Sí, salió al mundial Para terminar después de décimo segundo Argentina en ese torneo en España Estados Unidos que en la puente fue campeón Exacto 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 El plano para el goleador hasta acá del partido, no, de Argentina en realidad en el partido 23-24 Arroyo del partido 23 Ginovili, ¿no? Sí señora, allí está Arroyo que tuvo un enorme primer tiempo Marea Adentro, muy buen pase para Narváez, es doble Muy bueno 10 puntos para Narváez Que me ha sido importante en el mejor momento de Puerto Rico Narváez, ¿eh? Con 6 puntos de los 10 Nozioni con Prigioni, 10 la diferencia Hace Larga la posición la Argentina a través de Prigioni Busca cruzado a Nozioni Intenta levantar el 3, llega bien Narváez Va para adentro, durísima Caminata previa Se le chamuscó la camiseta a Ricky Sánchez Con la mirada de Sánchez Lo siguió mirando un rato largo Acá sale humo Varea Arroyo afuera Lo encontró bien a Ricky Lallamiento es para dos No, el rebote de Escola Quinto Presionado por Narváez Ginovili tiene ventaja en número a Argentina Se la regaló Ginovili a Ricky Ahora el que está solito es Arroyo La llegada para Varea De enojado hizo la falta Ginovili, ¿eh? Sí, exactamente La segunda de Ginovili Porque hubo un toqueteo de Puerto Rico Está pidiendo a Morales que anoten el doble Después que termine el juego, dice Morales Anótenlo después que termine el juego Lallamiento de premio Adentro Hay falta La última que tenía Puerto Rico para dar Sí, sí Y la cuarta de Holland Que no corte ahora Claro Pide Flor Meléndez Se quiere ir con esta diferencia Por supuesto Frigioni ¡Oh! No, casi se puede No, Sioni y es para tres No, el rebote peleado arriba Entre Narváez y Ginovili Una décima Una décima Para el final ya la gente se pone de pie Y aplaude Holland de aire No valía de cualquier manera el lanzamiento, señores Ha ganado la Argentina ¡81! Para el equipo de Julio Lama 74 para el Puerto Rico de Flor Meléndez Un partido con momentos muy duros Una gran actuación sobre todo, señor Mechina En el tercer cuarto de la Argentina El cuarto bisagra Sin duda Más allá Que la diferencia mayor la estableció En la mitad del último cuarto Argentina Ahí sacó 18 76 a 58 Igualmente fue trabajosa la victoria Hoy encontró obstáculo serio Un Puerto Rico inteligente Con actitud Con carácter Con firmeza Que le ganó el primer tiempo por un doble 36 a 34 Pero Apareció cola Apareció la defensa Por sobre todas las cosas Ginovili Muy desequilibrante Hoy ya en un rol Más de definidor Que de pasador Más determinante Para ir a buscar en el aro Un delfino Decisivo Interesantísimo Oportunísimo En los momentos Calientes del juego Y un tercer cuarto De juego bisagra 28 a 14 Ganó ese parcial la Argentina Para irse 12 arriba Después llevar la máxima 18 Y soportar El último embate De Puerto Rico